bienvenidos a conversemos de calidad por inacal tv hoy hablaremos con la señora judith cruz miembro del subcomité técnico de normalización de tintes naturales y teñidos artesanales y también es la ganadora del poncho bicentenario como está bienvenida muchas gracias por la invitación a inacal felicitaciones por el reconocimiento que ha recibido por la elaboración del poncho bicentenario como nació la idea de crear esta obra de arte que simboliza nuestros 200 años de independencia nacional muchas gracias por la felicitación bueno este proyecto nace con la ilusión de mostrar nuestros saberes y técnicas heredadas de la cultura chachapoyas y también resaltar a nuestro personaje que es toribio rodríguez de mendoza collantes que es nacido en la región amazonas bueno lo que tratamos de resaltar en este proyecto que es el poncho del bicentenario es resaltar la técnica del telar de cintura heredada por la cultura chachapoyas no y también queríamos que el poncho lleve un bordado en el pecho donde se muestra la imagen de toribio rodríguez de mendoza collantes no quien es el un líder fue maestro no de educador y formador de patriotas que formaron los inicios de nuestra república no de esta forma no sólo estamos preservando nuestra identidad con la técnica del telar de cintura sino también estamos dando a conocer no la importante labor de qué significó no las ideas revolucionarias de nuestro líder intelectual y bueno llevándolo en el pecho sabemos que para la confección utilizó técnicas ancestrales heredadas por sus padres y su cultura cuál es la técnica empleada y cuánto tiempo demandó realizar esta obra como ya les comenté soy heredera de la técnica del telar de cintura este proceso es muy largo pero con el poncho tuvimos que hacer un trabajo veloz porque solamente tuvimos dos meses de tiempo y en realidad se hizo todo el proceso procesamiento de la lana de oveja iniciando por el seleccionar una buena lana el escarminado que se hizo como antiguamente lo hacíamos en una minga de la tijana también se hizo el hilado el torcido y finalmente pues es el proceso que es la técnica del telar de cintura iniciando con el urdido el yaguado el tejido todo el proceso de del telar de cintura no utilizando siempre herramientas tradicionales ancestrales usted forma parte del subcomité técnico de normalización de tintes naturales y teñido artesanal por tanto reconoce la importancia de la calidad en todos sus procesos productivos qué material se utilizó y qué técnicas se aplicaron para el teñido artesanal bueno formar parte de este comité nos ha ayudado mucho porque no sólo estamos compartiendo experiencias sino también estamos recibiendo mucho aprendizaje y en el proceso del teñido de mi prenda que fue el poncho bueno se utilizó la planta nativa que es el nogal y también el aliso lo que se trató es de seguir los procesos lo más tradicionales y también tratando de que salga un producto de calidad y manteniendo también el cuidado del medio ambiente para que sea una prenda no sólo de calidad sino también de seguridad como representante de la región amazonas cuál fue la influencia de la cultura chachapoyas en la confección del poncho bicentenario como les comenté no sólo era rescatar la técnica del telar de cintura que es parte de nuestra herencia cultural chachapoyas sino también de mostrar el gran personaje que es nuestro prócer de la independencia por el de rodríguez de mendoza desde el trabajo que realizan en el subcomité técnico de normalización de tintes naturales y teñido artesanal que normas técnicas se tienen proyectadas desarrollar lo que estamos trabajando es en la norma técnica de tenidos naturales y artesanal está todavía en proceso no todavía está completado el trabajo pero como le mencioné para nosotros es muy importante porque no sólo vamos a ayudar a los artesanos a que muestren un elaboren un producto de calidad sino también el comprador no va a llevar un producto con calidad y seguridad finalmente qué mensaje les brindaría a los artesanos para que incorporen estándares de calidad en la elaboración de sus productos las normas técnicas es una gran ayuda para nosotros si bien es cierto como artesano tenemos nuestro nuestra herencia en cada espacio no pero somos muy muy creadores muy muy este tenemos nuestra tradición pero necesitamos también el apoyo para que mostremos al mundo nuestro producto con calidad y también con seguridad esto fue todo con nosotros en conversemos de calidad por inacal tv